Hola, soy Iris. Bienvenidos a Europoken News. Empezamos la semana hoy lunes y os hablo de Serbia, de una nueva ruta para la Constitución y de una peli. Después de una pequeña parálisis, Europa abre de nuevo las puertas a Serbia. Europa suspendió hace más de un año las negociaciones con Serbia debido a su falta de cooperación con el Tribunal Internacional de la Haya para la antigua Yugoslavia. Pero ahora parece que tras las últimas detenciones de los criminales de guerra y después de una cooperación más o menos buena del nuevo gobierno, espléndidamente el presidente de la Comisión Europea, José Durao Barroso, ha invitado a Serbia a poner en marcha de nuevo las negociaciones. Así que la propuesta europea es impulsar a partir del 13 de junio un acuerdo de estabilización con Belgrado. Un acuerdo que si se cumple, según ha firmado el comisario para la ampliación Olli Ren, la entrada de Serbia a la Unión Europea sería muy posible. Un buen inicio. Exactamente lo que pedían los jóvenes la semana pasada en Bruselas. Los motores se ponen en marcha. Ahora será necesario estar pendientes para que no se enfríen. Una hoja de ruta marcará el futuro de la Constitución Europea. En principio una hoja de ruta sólo se suele poner en marcha cuando no quedan más opciones y se cree necesario que los estados busquen una solución rápida. Una decisión aprobada por el Parlamento Europeo tras la crisis constitucional que está haciendo peligrar la unidad europea. Una crisis que empezó con la rotunda negativa de Holanda y Francia a aprobar la Constitución Europea y a la que se sumó la nueva actitud del presidente francés Nicolás Sarkozy de explicar como un corre caminos su nuevo proyecto de Constitución, el mini tratado. El caso es que hasta ahora no ha existido un acuerdo y los esfuerzos de la presidenta europea Angela Merkel no son suficientes. Así que con esta hoja de ruta los objetivos son incluir las nuevas ideas que han surgido durante el periodo de reflexión. Vamos, que ahora seguir esta hoja de ruta es la única oportunidad que le queda a los 27 estados miembros de aprobar como habían acordado la Constitución antes de 2008. Tatuarse el cuerpo se suele hacer por diversión, por estética o incluso porque sientes pasión y amor por una persona. Hay gente que se suele tatuar el nombre de su ser más querido en el brazo. ¿Pero qué pasa cuando quieres deshacerte de tu tatu? Bien, pues ahora la Unión Europea dedica una pequeña parte de su presupuesto para eliminar tatuajes del cuerpo. Pero te explico, es una pequeña fortuna que va destinada al gobierno del Salvador para ayudar al grupo callejero Mara Salvatrucha que tatúan su cuerpo como símbolo de pertenencia a una banda armada. El gobierno quiere borrar sus estatus para reinsertarlos en la sociedad. Mara Salvatrucha es un grupo criminal que está presente en América Central y del Norte y que se dedica al contrabando ilegal de drogas, a vender en el mercado negro tráfico de seres humanos, asesinatos, robos y asaltos. Los maleros defienden el orgullo salvadoreño. El grupo se creó en 1973 y desde entonces todos los que han permanecido a esta banda tienen el cuerpo tatuado. El problema es que hay algunos que desean olvidar su pasado. Pero una de las necesidades es borrar sus marcas de la piel. Por eso Europa, preocupada por su reinserción, ha contribuido para eliminar los tatus de 300 ex-mareos. Y hoy termino con cine. Primero fue Ocean's Eleven, luego Twelve y ahora llega Ocean's Thirteen, un film que se estrenó en el Festival de Cannes y que ya se puede ver en las pantallas españolas. Y hay ciertos motivos para verla. Aparece un inteligente Brad Pitt, Josh Clooney y Matt Damon. Un reparto sugerente. Tendremos que ver si esta tercera parte funciona. Aprovecha para ir al cine y despejar la mente. Aquí tienes un trocito de la peli. Tendremos personas que están muy investidas en mi survival. Y son personas que realmente saben cómo hurtar. Bueno, sé todos los chicos que te contraten a ir después de me. Me gustan mejor que tú. Tendremos cómo me hace sentir. Tendremos lo que me hace hacer. Tendremos lo que me hace hacer. Tendremos que evitar eso esta vez. Tendremos lo que Chuck Berry dice todo el día antes de cantar uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué dice? Tendremos mi dinero. Tendremos el dinero. Lo que nos esperamos hacer es que la gente que es lo que nos gusta les gustamos makes. Y hasta aquí Europocket News. Nos vemos de nuevo mañana. Aprovecha el día. Aprovecha el día.